El gobierno federal informó que el estado de Sonora se encuentra en quinto lugar nacional entre las entidades con mayor número de denuncias por personas desaparecidas en México. Esto debido a que en el año 2020 se registraron más de 1,227 denuncias. Los estados que concentran el mayor número de denuncias de personas desaparecidas aquí también reconozco que ha mejorado mucho el flujo de la información con todas las fiscalías de los estados son los estados de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, la Ciudad de México, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz y Guerrero que concentran estos 10 estados cerca del 77%. Durante el año 2020 se registró el hallazgo de más de 2,395 cuerpos en el país donde el 39% de ellos pudieron ser identificados y el 21% regresó con su familia de una manera digna. Esto se debe en gran medida al trabajo de los 120 colectivos de madres buscadoras quienes han realizado trabajos de rastreo en 171 municipios del país obteniendo buenos resultados ya que durante el año 2020 en Ciudad Obregón se encontraron 48 fosas clandestinas mientras que en Guaymas se encontraron 39 osamentas y en los municipios de Nabujoa y Guatabampo se encontraron los restos de una persona en cada municipio. Tal es el caso de Georgina quien durante el año 2020 perdió a su hijo y a su esposo en Ciudad Obregón y fue en ese mismo año cuando encontró los restos de sus familiares en una fosa clandestina. Mi esposo me seguía aferrada a buscarlo en el mismo predio porque a los dos le quitaron la vida en los mismos días y lamentablemente sin querer en una búsqueda el 12 de diciembre ahí en Urbivilla del Rey encontramos dos cuerpos nuestro colectivo rastreadoras de Ciudad Obregón encontramos dos cuerpos pero en ese momento no pude identificar que desgraciadamente era mi esposo. Aunque las autoridades presumen que en México se han reducido hasta un 30% los hallazgos de fosas clandestinas el colectivo de mujeres asegura que hay muchas regiones aún sin explorar donde pudieran estar sus familiares desaparecidos. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias Luis Alfredo Robles